La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Margot! ¡Oh, Monche! ¿Ahora qué voy a hacer? Con esto rompido ¿Cómo lo voy a arreglar? ¡Oh, Monche! ¡Que viene alguien! Me faltaba algo Las de gafas, como siempre Siempre me se olvida algo Vale, más que me marche Esto está un poco peligroso Tendré que dejarlo para otra ocasión Bueno ¡Ah! ¡Ay nadie! On était de 100 A l'enterrement De Cornelius N'en manqué pas un De vieux copains De Cornelius ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí estamos poniendo una cuqueta! ¡Sí! ¡Mira! 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 Aquí, a la derecha, si yo lo voy a hacer. Ah, vale. Gracias. Vale, hasta luego. Adiós. ¿Qué es que vuelve? Ay, no me llamo un refresco. Ah, ¿qué hablan? ¿Són españoles? Sí, sí. Ah, yo también soy de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Están aquí parmones o no? Estupendo. Sí, ha estado de creo, ¿eh? Estupendo. Frasquet, con piel y limones. Sí, sí, sí. Un botant de llec, vol vostè, frasqueta, sopendo, molt bé. Nenes, sabeu què? Ostres, allà dintre hi ha l'Eugènia. Hi ha l'Eugènia i jo li he dit i li anava a dir que surtis d'aquí fora i diu, i mirat així, hi ha la cadira amb una americana. I hi ha el cendrer amb una cigarrera. No mireu. No mireu, home. No mireu. Bueno. Aquí tiene la tónica bien fresqueta. Gràcies. Moltes gràcies. I un botellet bien fresqueta con la senyora. Eh? A veure demà. El dia que agafarà. A veure demà que no. Ai, mira. Mira. Mira, és el Julio. El Julio? Sí. És més pesat, aquest Julio. Jo no sé per què me truca. Si ell sap que jo estic a fora, per què me truca? Mira. Julio. Julio. Por què me llamas? Eres muy pesado. No, no. Tú no sabes que te dije que me iba en un crucero. Hombre. Pues si te lo dije, eh. Cómo que no? No. Hola, señoras. Ya nos veremos luego, eh. Hasta ahora. Hola, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? No me enfado. Pero tú tampoco tienes que enfadarte. Porque también me contestas un poquito así nerviado. No. No, no. Mira, Julio. ¿Sabes qué te digo? Que te cuelgo. Porque me estás poniendo nerviosa. Y yo no estoy para ponerme nerviosa. Porque lo estoy pasando muy bien. Y tú no me amargues el día. Adiós, Julio. A ver, aquí no viene el camajero para pedirle algo para beber. Hola. Buenas gracias. Escolti. No pagueu re. Que yo os convido re. I que ha pagat. ¿Y por qué, eso? Porque sí. Porque yo busco de comida, ¿sabes? Ah, bueno, pues mira. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Hola. Hola, digui. Mira, vinc apagat a... Sí, por de fora. Sí. Sí. Que conmigo jo. Molt bé. I hi ha una senyora que no pren res, però si vol prendre alguna cosa... Molt bé. Ara li preguntaré a seguir. Això mateix, sí. Molt bé. Ara li preguntaré a seguir. Miri. Veus? Aquí té. Miri. Molt bé, molt bé. Està bé, està bé. Quina utilitat, eh, que siguin de Barcelona, eh. Sí, noi. Tu d'on ets? Jo soc de la Barceloneta. Ah, de la Barceloneta. Som nosaltres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me han tomado, porque soy familia, porque llevo iglesias. Y a mí me vienen muy bien. Yo me voy aprovechando. Mientras me ven algún convite, pues mira, lo bien que va a haber eso. Ah, porque quince días. Luego ya ni nos vemos más. ¿Me hablabas algo? No, pensaba. Ah, yo pensaba que volies dirme algo, yo digo. No, no. Y este señor, que no viene tampoco, que hace tanto rato dejando esta señora aquí. Solo esto. No me parece muy limpio. Muy raro. Es muy raro todo esto. Muy raro. A ver. Pues mire. Sí, porque ahora ya se me ha acabat el cafellet y todo. Y ya podemos marchar. Me parece que... que esperaré otra ocasión. Y cuando salgan, esperaré fuera. Y los veré salir. Esto se hará mejor, porque no puede ser esto. No puede ser. No me gusta. ¿Dios señor? ¿Dios? Buenas tardes. 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 Buenas tardes.